Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la variedad Comprando, disfrutando, Hipermax si te da más Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la variedad Comprando, disfrutando, Hipermax si te da más Para tus compras, para tu familia, los precios más bajos y toda la variedad Comprando, disfrutando, Hipermax si te da más Hipermax si te da más